Arrancamos con esto que es cómo, de dónde me hace la inspiración para crear Ven conmigo. Bueno, fíjate que había conocido a los voluntarios de Daddy Yankee hace muchos años atrás, entonces ya cuando empecé a entrar en la radio en los Estados Unidos, me habían enviado un tema, una pista, le escribí, le escribí algo, le escribí el coro, entonces me enviamos a Daddy Yankee, inmediatamente a Daddy Yankee le gustó, fuimos a Puerto Rico, grabamos, para mí un gran honor de verdad, trabajar con él, nos llevamos un premio nuestro por la canción también, grabamos el video en Miami, un video muy sexy, explosivo, algo muy diferente a lo que hago normalmente, de verdad que para mí, un gran placer trabajar con él y le doy gracias a él por la oportunidad de poder grabar. Hola mi gente, Prince Royce aquí, un saludo fuerte para todos los sectores de WhatsApp. ¡Pua!